Para el video baile, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da. Él no cree nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en algo más allá. Él no cree nadie, a la hora de buscar la libertad. Con todas las armas, disparad. ¡Ah, lo que le esperan los matices! ¡Bisnes! ¡Qué suerte! El tren llegará sin tropiezo. Porque si algo pasa, fusilado estoy. Sí, con fusiles. ¡Pase usted! Mi coronel, hemos explorado el puente. Y resulta que está lleno de tubitos sospechosos y rojos, como este. ¡Ténete! Eso me suena. Me suena. ¡Arma! Magnífica explosión, Valdés. Ahora liberaremos al pueblo. Usted quedará aquí evitando que el enemigo avise al tren militar. Lo ayudará al recluta José Ignacio de la Concepción. Que le quede bueno el descarrilamiento. Adiós. ¡No lo descaemos! ¡Al machete! Calma, Pepe. Esto es con calma. Estamos aquí para evitar que salgan mensajeros desde el cuartel. ¡Vamos a machetear a los mensajeros! Calma. Primero hay que romper el heliógrafo. ¿Heliógrafo? ¿Qué es eso, capitán? El heliógrafo es un aparato que envía mensajes utilizando la luz del sol. ¡Transmita! ¡Urgente! ¡Ilustrísimo general! Don Agapito, resoples y del garrote. Ya no hay más espejos. ¡Ese mardito Arpidio Barden! Un voluntario. A ver, usted. ¡Yo! Busqué un caballo fresco. Tome el mensaje y vuele. ¡Pase! Este... ¿Me podría dar otro mensaje? Irpidio Barden me lo quitó. Usted verá que me van a fusilar. ¡Josú! ¡Pase! ¡Pase, pase! Perdón. ¿Explosión no se escribe con ese? ¡Pase! ¡Me lo quitó otra vez! ¡No puedo más! ¡No! ¡Hasta mi caballo está desmoralizado! ¡Qué fusilada te van a dar! ¡Ahí viene uno nuevo! ¡Alto! Quieto, no se mueva. Una foto para el héroe que salvará el tren militar. ¡Listo! ¡Mas necio! ¡Sonría, compadre! ¡Sonría! ¡Levanta la patica, a ver! ¡Voy! Bueno. Otro para la colección. ¡Dame acá ese mensaje! ¡Pero si te salvo la vida, compadre! ¡Mira! ¡Mirrorizado! ¡Si te salvo! Oye. ¿En serio te gusta la miel de abeja? ¿Cómo paran pa ti solo? ¿Le hice de carrilas? ¡Claro! Y eran muchos, muchos Solo queda una solución Rendirnos ¡Investir! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Sotarlo! ¡Muy bien! ¡El cuento está arrumbado! Misión cumplida ¡Aplicar de los frenos! ¡Nos hemos salvado! ¡Viva el tren militar! ¡Victoria! ¡El vidrio Valdés! ¡Fuego! ¡Viva el tren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!